Saludos queridos amigos, que bueno compartir nuevamente con ustedes a través de nuestro devocional Aguas Vivas, el día de hoy con una lectura bien especial que se encuentra en el libro de Hechos, nuestro capítulo 6 verso 3 y dice de la siguiente manera, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Yo veo acá tres elementos claves para poder servir en la obra de Dios. Número uno está hablando de personas de testimonio, que es personas de testimonio, que tengamos una buena vivencia delante de los hombres y delante de Dios. Número dos dijo llenos del Espíritu Santo, que el poder de Dios se manifieste a través de la vida de estos hombres y mujeres y número tres con mucha sabiduría, sabiduría que viene de parte de Dios a través de su palabra. Así que bienvenidos al trabajo.